Vente mamita, no seas apretadita, baila conmigo la fuerza de ese ritmo Movido, movido, sabroso y rico, bailando, bailando con el rap y mambo Gozando, gozando con el rap y mambo Este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile del nuevo pasito Este es el baile que está pegando, este es el ritmo del rap y mambo Rap, 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 rap y mambo Rap y mambo Rap y mambo, rap y mambo Rap y mambo, rap y mambo, rap y mambo Pasito pa' aquí, pasito pa' allá Pa' que baile la nena con sentida de papá Pasito pa' aquí, pasito pa' allá Con el rap y mambo vamos a bailar Pasito pa' aquí, pasito pa' allá Pa' que baile la nena con sentida de papá Pasito pa' aquí, pasito pa' allá, con el Rapimambo vamos a bailar Rap, 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 Rapimambo, 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 Rapimambo Pasito pa' aquí, pasito pa' allá, pa' que baile la nena con sentida de papá Pasito pa' aquí, pasito pa' allá, con el Rapimambo vamos a bailar Pasito pa' aquí, pasito pa' allá, pa' que baile la nena con sentida de papá Pasito pa' aquí, pasito pa' allá, con el Rapimambo vamos a bailar Rap, 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 Rapimambo, 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 Rapimambo Gracias por ver el video.